confesión de londres de mil seiscientos ochenta y nueve capítulo 18 párrafo 3 pero antes de introducirnos antes de introducirnos de lleno a la confesión quiero leerles las palabras de el apóstol juan estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre en el nombre del hijo de dios como hemos expuesto en la lección anterior el capítulo 18 habla respecto a la seguridad de la salvación la seguridad de la salvación el día de hoy con el párrafo 3 continuamos exponiendo un aspecto importante de la seguridad de la salvación y es cómo cultivar esta seguridad de salvación todo creyente tiene la semilla pero no todo creyente la tiene bien desarrollada por lo tanto es necesario que todos los cristianos trabajen en cultivar esta semilla de seguridad para alcanzar gran sombra gran protección de la seguridad de la salvación y antes de seguir avanzando tengo que reconocer hermanos dando gracias a dios por el hermano joel vicky que quizá alguno de ustedes conoce por videos y que próximamente en nuestras conferencias anuales tendremos entre nosotros y doy gracias a dios por por este hermano debido a que uno de sus libros una tesis doctoral me ayudó bastante para formular este estudio entonces no es una traducción sino tomé bastante de este estudio para formular el propio este esta tesis doctoral se convirtió en un libro donde trata el tema de la seguridad de la salvación desde juan calvino hasta westminster el libro se llama la búsqueda de la seguridad de la salvación entonces quiero no quiero pasar sin reconocer eso pues es es importante reconocer cuando las ideas y la los bosquejos se formulan tomando de otros hermanos intencionalmente teniendo esto en mente hermanos quiero recordar sólo brevemente lo que vimos en el párrafo 1 y párrafo 2 en el párrafo 1 vimos tres tipos de personas personas que tienen seguridad pero que es una seguridad falsa tanto que la confesión dice la esperanza de ellos perecerá vimos que hay otros tipos de personas llamados creyentes que gozan de una plena seguridad gozan de una plena seguridad pero hablamos que hay un tercer grupo de personas creyentes que batallan con la seguridad de la salvación además de esto vimos que la biblia tiene fundamento para decir que el creyente puede gozar de una seguridad de la cual no sea avergonzado en el día postrero cuáles son las tres bases hermanos de nuestra seguridad quien recuerda las tres bases de nuestra seguridad una principal dos secundarias la base principal de nuestra seguridad es la palabra de dios recuerden lo que dice hebreos tenemos un ciertísimo un fuertísimo consuelo porque dios ha hablado y le ha añadido un juramento a su promesa esa es nuestra principal seguridad nuestra base primaria y dijimos que confiar primero en otras cosas antes que confiar en la palabra hablada de cristo es preferir los regalos de cristo en vez de su propia persona y palabras esa es la base principal la segunda base por la que podemos tener seguridad de la salvación fue llamado un silogismo práctico silogismo práctico que se construye de la siguiente manera en primer lugar solo los que tienen el espíritu de dios y una fe verdadera manifiestan los frutos de la santidad dos proposición dos yo no puedo negar que por la gracia de dios manifiesto los frutos del espíritu santo por lo tanto el espíritu santo mora en mi vimos otro el tercer la tercer base que se llama el silogismo o el testimonio del espíritu santo que fluye de la siguiente manera proposición uno solo los que tienen una fe verdadera solo los salvos pueden experimentar el testimonio del espíritu santo en su corazón proposición dos yo no puedo negar que por la gracia de dios tengo en cierto grado el testimonio del espíritu en mi corazón por lo tanto soy salvo vimos eso hermanos a grandes rasgos es un es solo un breve resumen y podríamos decir que lo que hemos hecho hasta ahora es solo establecer la doctrina de la seguridad de la salvación la doctrina de la seguridad de la salvación no nos hemos introducido a los aspectos prácticos y a las luchas particulares del creyente sino que nos hemos quedado en el aspecto doctrinal ahora yo sé que ya en el aspecto doctrinal tenemos mucho que aprender y mucho que nos beneficia el alma sin embargo hoy nos metemos en un aspecto ya más personal y antes de introducirnos de lleno este tema trata de como cultivar hermano ¿tienes seguridad de salvación? gloria a dios pero no desea tu corazón seguir creciendo en eso ¿no desea tu corazón tener más certeza de que la obra que Cristo consumó se te ha aplicado a ti en lo particular? si este es tu deseo y si eres cristiano sé que lo es entonces debemos preguntarnos ¿cómo puedo crecer en la seguridad? ¿cómo puedo cultivarla? ¿cómo puedo abonarla? ¿cómo puedo regarla? ¿cómo puedo podarla? para que haya un un crecimiento en esa seguridad ahora esto se le hace muy apropiado al creyente que está aquí y está luchando con su seguridad pero hermanos si tú tienes una fuerte seguridad en este tiempo en tu cristianismo déjate digo algo mientras mientras estés de peregrino en esta tierra siempre tendrás espacio para crecer siempre tendrás espacio para crecer en la seguridad de la salvación es como aquel delfín que es atrapado que es agarrado en cautiverio y él por mucho tiempo cree que lo único que puede avanzar es esa gran piscina que le habían puesto y el lugar donde reposaba esas grandes piscinas pero cuando es puesto en el mar se da cuenta que el lugar donde puede navegar es inalcanzable para él hermano eso debes saber de tu seguridad puedes creer que ahorita tienes una gran seguridad pero sabes cuando creces te das cuenta que siempre hay lugar siempre hay algo más allá en lo que podemos avanzar así que espero que al que lucha con la seguridad como el que no lucha esto sea de instrucción para sus vidas párrafo 3 habiendo dicho esto leamos el párrafo 3 que dice esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad sin embargo siendo capacitado por el espíritu para conocer las cosas que nos son dadas gratuitamente por Dios puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado adecuado de los medios y por eso es deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del espíritu santo en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia que son los frutos propios de esta seguridad así que perdón así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución bastante amplio yo creo que aún aún al tomarnos una hora al exponer el párrafo 3 todavía va a haber cosas que nos va a faltar faltar decir sin embargo trataremos de cubrirlo lo más generalmente con el propósito de la próxima lección cubrir el párrafo 4 primer punto si quieres titular tu confesión tu párrafo 3 puedes poner cultivando la seguridad de la salvación pero dividiendo el párrafo en varias secciones tenemos al menos cuatro y la primera es la siguiente la seguridad de la salvación no pertenece a la esencia de la fe o para decirlo más confesionalmente la seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto esas palabras son importantes ya desde el principio ya con las palabras introductorias del párrafo 3 se hace una aclaración teológica de bastante importancia que trae paz al corazón titubeante al corazón que duda y cual es esta verdad teológica que la lucha con la seguridad de la salvación no es sinónimo de la falta de fe salvadora primer lugar primer punto hermano que estas luchando con la seguridad de tu salvación que luches con la seguridad no es sinónimo de que no haya en ti fe salvadora entonces no puedes hacer el siguiente razonamiento dudo por lo tanto no tengo fe salvadora para decirlo en otras palabras alguien puede gozar fe salvadora sin tener una plena certidumbre de su salvación ahora trataré de ser lo más certero y preciso posible en este aspecto para no confundir a nadie ya que este tema es un tema delicado es un tema que ha traído varias controversias teológicas en el área reformada desde el siglo 17 si no es que desde el siglo 16 con juan calvino así que para para hacerlo más preciso debemos enfatizar las palabras hasta tal punto que que se quiere decir con estas palabras dos cosas hermanos dos cosas en primer lugar que la seguridad de la salvación procede de la fe que el espíritu santo crea en nosotros vean esto vean la confesión es importante poner mucha atención aquí esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto o sea si pertenece en cierto grado a la esencia de la fe me explico no pertenece hasta tal punto que pero si hasta cierto grado porque porque la seguridad de la salvación proviene de la obra del espíritu santo en nuestros corazones de la creación de fe en nuestro corazón por medio del espíritu santo la fe que nos fue instalada que texto les recuerda de la fe como un regalo efesios dos esa fe hermanos trataré de decirlo de la manera más clara esa fe que nos fue otorgada como un regalo trae en su esencia la capacidad de tener seguridad de salvación que otras que otras obras hace la fe salvadora que otras obras hace cual es la primera obra que hace la fe salvadora que nos es otorgada creer la la primera obra como le llamaron los reformados el hábito la capacidad nos fue otorgada y su primera obra es fe creer pero otra obra que hace este don de la fe es la seguridad de la salvación recapitulamos sé que puede ser un poco complicado y el calor no ayuda tanto que bueno que está siendo grabado para que podamos verla más despacio pero lo que se quiere decir en primer lugar es que la seguridad de la salvación procede de la fe que el espíritu santo crea es por eso mi amado hermano que podemos regar sobre ti sacar el sol sobre ti porque tienes la capacidad por el don que dios te ha dado de estar certero en tu salvación no hablamos aquí a los incrédulos diciendo tienes la capacidad de estar seguro esa es una certeza carnal una esperanza falsa pero tu hermano de esa misma fe que te fue dada brota la seguridad de la salvación pero que es el otro punto que se quiere aclarar se dicen que no son la misma cosa en primer lugar la seguridad de la salvación fluye del don de la fe pero segundo punto se denota que no son la misma cosa hermanos fe salvadora y seguridad de la salvación no es la misma cosa tener fe salvadora no expresa siempre seguridad notable en el creyente ok si yo los he confundido en este aspecto permítanme leer lo que dice Luis Berkof respecto a este punto dice lo siguiente hay dos extremos que debemos evitar por un lado la posición de que es posible tener seguridad salvadora sin tener ningún grado de seguridad subjetiva perdón repito hay dos extremos que debemos evitar por un lado la posición de que es posible tener fe salvadora sin tener ningún grado de seguridad subjetiva el primer primer error que no debemos caer aunque el cristiano puede dudar nunca cae a tal grado como para vivir por años negando que la gracia de Dios está en para un cristiano duda como una gran y espesa nube que no le permite ver el sol y hay obscuridad en su habitación pero por más oscuro que esté el tiempo llega a ver hoyos en esa nube que le hace ver el sol y en un momento se asegura aunque en otro momento vuelve a dudar pero vean esto no debemos caer que si una persona vive negando que Dios haya derramado gracia en ella y no tiene ninguna certeza no debemos pensar que él tiene fe salvadora ok pero por otro lado dice la posición debemos evitar la posición de un hombre que se llama jim de la badie que ninguno que ninguno está en el estado de gracia si no tiene seguridad absoluta es claro no es verdad primero aunque el cristiano duda siempre debido a que la seguridad viene con el don de la fe ahí la va a tener aunque no muy grande pero ahí la va a tener entonces no debemos pensar que alguien que nunca tiene esa seguridad es salvo puede dudar puede tambalear pero ahí va a estar pero por otro lado no debemos pensar que si alguien no tiene seguridad entonces no tiene fe salvadora como va hermanos si si es claro es me detengo aquí hermanos porque es un punto delicado es un punto de doctrina delicado que su mala exposición puede traer grandes perjudicaciones gran daño a la iglesia de cristo entonces es por eso detenernos y además porque esta distinción entre la fe salvadora y el desarrollo de la seguridad de la salvación tiene grandes beneficios para el pueblo de dios pues en primer lugar le recuerda que la seguridad de salvación no es la fuente de tu salvación hermano no eres salvo porque estas muy seguro que eres salvo tu seguridad tu seguridad de salvación no es la fuente de tu salvación tu seguridad de la salvación es la salud el bienestar de tu fe pero no es la fuente de tu salvación de tal manera que el que de poca fe como el de mucha fe ambos tienen a cristo como su salvador hermano estas muy seguro de tu salvación gloria a dios por eso pero no eres salvo porque estas muy seguro eres salvo al igual que el que tiene poca fe por cristo y también es necesario es bueno esta distinción para alentar al cristiano a crecer en esta seguridad alguien puede decir a mi me tocó esta porción de fe y por lo tanto solo tengo esta porción de seguridad es verdad la fe es un regalo pero siendo la seguridad de la salvación algo distinto a esa esencia de la fe puedes crecer y puedes madurar en ella miren lo que dijo un puritano llamado John Rogers el más grande gigante estuvo en pañales el más fuerte roble fue una semilla y la fe crece de un grano de mostaza a un árbol muy alto hermanos saber que podemos madurar y crecer en la seguridad de la salvación debe alentarnos a buscar como y ahora los corazones de todos los que están aquí preguntan como verdad hermanos segundo punto como crecemos como crecemos en la seguridad de la salvación primer lugar recuerda que el tiempo en la seguridad de la salvación es algo indispensable el tiempo en la seguridad de la salvación es algo indispensable cuando la confesión dice vean como dice su confesión párrafo 3 esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad se enfatiza la importancia del tiempo para madurar en la fe y esto está en armonía con el capítulo 14 párrafo 3 de la confesión cuando dice creciendo en muchos la fe creciendo en muchos hasta obtener plena seguridad hermano joven hermano joven joven en la fe joven en la fe no no forzosamente los jóvenes pero hermanos jóvenes en la fe estás luchando con tu seguridad y te desesperas porque no tienes una plena seguridad recuerda que el tiempo es necesario para ir madurando es como le escribe Juan su epístola os escribo a vosotros jóvenes que habéis vencido el maligno y da diferentes acciones que hacen los maduros los jóvenes entonces no debemos olvidar que el tiempo juega un elemento principal miren lo que dice Thomas Boston la seguridad es para el hombre fuerte maduro o sea maduro para pocos bebés si es que alguno ya que estos todavía no son capaces de llevarla y digerirla es más común ver celo en los hombres en los jóvenes pero serenidad y certidumbre en los cristianos ya de edad avanzada cristianos maduros hermanos hermanos no vemos al mismo Pedro en los evangelios como terminó Pedro dudando tanto que negó al Señor después que dice a los de primera de Pedro no duden no lo nieguen manténganse firmes no nieguen a su Señor den su vida era otro Pedro el maduro en la fe y uno madura en la seguridad Dios a través de diversas circunstancias de la vida va fortaleciendo y madurando al cristiano en esta área hermanos voy a citar a varios puritanos en esta en esta lección más que en otras debido a la luz que nos dan y que sería violación de los mandamientos del Señor tomar algo de otro citarlo y que parezca que es mío cuando es de alguien más es una forma de robar así que por eso voy a citar varios puritanos debido a que ellos fueron los que escribieron esta confesión esta es una narración que el hijo de Goodwin nos da cuando su papá estaba muriendo en la cama se acuerdan de Thomas Goodwin hablamos la vez que estuve aquí hablamos de que él fue un hombre importante en la confesión de fe un puritano muy reconocido y sin embargo batalló mucho con su seguridad de la salvación y que después la encontró muy fuerte se acuerdan muy marcada la seguridad pero vean esto nunca tuvo una seguridad tal como la que alcanzó en su lecho de muerte escuchen esto estoy en camino a las tres personas con quienes he tenido comunión ellas me han tomado yo no las he tomado a ellas no puedo imaginar que puedo tener esta medida de fe en esta hora Cristo me puede amar Cristo perdón Cristo no me puede amar más de lo que me ama y yo no le puedo amar mejor de lo que lo hago estoy sumergido en Dios dice el hijo de Goodwin con esta seguridad de fe y plena y plenitud de gozo su alma dejó el mundo el cristiano va madurando el cristiano va creciendo en su seguridad hasta tal punto que podamos decir Señor estoy convencido de tu amor más que nunca es a través de las batallas y fieras luchas que el creyente madura en su seguridad hermanos ese león viejo no el joven que camina muy tranquilamente en la sabana y con mucha confianza pero es él quien carga las cicatrices en su cara las heridas en su cara no es verdad los leones jóvenes los leones jóvenes tienen fuerza pero le tienen miedo a los leones maduros y ellos son los que se mueven con serenidad el león camina con majestad más que los leones leoncillos jóvenes que huyen el camina con majestad pero es él quien trae las heridas de la batalla así es que los creyentes que tienen poco en la fe cinco años siete años en la fe no deben esperar o diez años en la fe no deben esperar la seguridad de aquellos que llevan caminando cincuenta años en cristo que cuando escuchan a los cristianos jóvenes se acuerdan de aquella época donde dudaban como ellos el creyente debe ser paciente debe recordar que es una carrera el tiempo es algo indispensable en la maduración de nuestra seguridad por eso hermano que está seguro si llevas diez años en la fe y está seguro no te quiero o más bien te quiero alentar a que imagines que será cuando lleves treinta años cuarenta años en la fe ellos caminan con tal seguridad del amor de Dios hermanos esto es en verdad esto se ve en las iglesias jóvenes con la fuerza que los mayores quisieran tener evangelizando aquí evangelizando allá viajando aquí viajando allá por el evangelio metidos en esto arreglando las conferencias arreglando los folletos limpiando los locales haciendo sin fin de actividades y después de que se ponen tan devotos a Dios se acercan hermano es que estoy dudando pero entra aquel hermano de veinte años en la fe que ya no puede quizá ni recoger las sillas oh pero la experiencia y las cicatrices que sobre si lleva de la batalla de su cristianismo es lo que les ha dado esa seguridad no obstante Dios es soberano aún en la dispensación de esta seguridad eso es importante quiero aclarar esto no es un simple paso a paso y deja que el tiempo arreglen las cosas es Dios obrando en el proceso ministrando su gracia para fortalecer al creyente hay muchos niños de cincuenta años y de igual modo puede haber un cristiano un hombre viejo que no necesariamente goza de la seguridad o puede haber un bebé cristiano que no necesariamente batalla con la seguridad de la salvación porque Dios es soberano en la forma en que dispensa su gracia a los creyentes y entonces aunque suele ser común que los cristianos jóvenes batallen pueden participar súbitamente de una gran seguridad de acuerdo a la sabiduría del Señor ¿queda claro eso? el tiempo suele ser un factor importante que Dios usa porque en eso nos mete en las batallas de la fe para madurarnos pero Dios puede administrar al nuevo creyente la seguridad de la salvación que ministra al que lleva cincuenta años en el cristianismo el sigue siendo soberano el sigue obrando como quiere siendo el tiempo un elemento esencial ahora veamos los medios para obtener la seguridad vean lo que dice en la confesión sin embargo siendo capacitados por el espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios puede alcanzarla puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios acompáñenme a Romanos 8.15 Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre vean esto los creyentes pueden gozar de la seguridad porque han sido capacitados por el espíritu santo para gozar de ella esta seguridad que no es una esperanza que va a fallar en el día postreo sino que es infalible es posible para aquellos que en los que habita el espíritu santo hermanos como obtener plena seguridad vean esto sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios es verdad que Dios puede confirmar soberanamente y en poco tiempo la seguridad de salvación en algunos sin embargo el énfasis en la confesión es que aunque no lleguemos a experimentar eso si podemos por la utilización de los medios de gracia alcanzar plena certeza plena certeza yo sé que puede haber cristianos aquí que en un tiempo de oración el espíritu santo les testificó de una manera muy especial su amor no estamos hablando de cosas carismáticas fuera del orden cosas pentecostales o cosas semejantes sino una comunión real donde el espíritu nos testifica del amor del padre ahora tengo que confesar algo yo no tengo plena certeza de lo que la frase esta frase quiere decir sin una revelación extraordinaria no habiendo estudiado diferentes autores de la confesión no me queda tan claro que es lo que quisieron decir no sé si la confesión quiere decir ah algunos dicen que es las revelaciones son necesarias para que tengas una convicción del señor de tu salvación si que se te aparezca algo que veas algo y que la confesión esté diciendo tales cosas no son necesarias para una plena seguridad puede decir eso o puede decir aunque tales experiencias suceden y llegan y llegan a suceder sin embargo si tu no la experimentas mi amado hermano aun así puedes experimentar puedes tener plena certeza me explico cual es la confusión en este texto no se si la confusión esta diciendo tales experiencias no existen buscala por los medios de gracia o no se si esta diciendo aunque tales cosas existan aunque tales experiencias hermanos estos no eran carismáticos como los de hoy en día de hombres que dicen que hablan en lenguas y hacen teatros en las iglesias no están hablando de esto están hablando de experiencias íntimas y que aunque existen la confesión está diciendo pero no si no las has experimentado no son necesarias y porque no tengo claridad y si alguien tiene aquí claridad al final por favor hablamos yo creo que querían decir una cosa de las dos dudo que querían decir las dos pero me es difícil llegar a una conclusión tajante me inclino hacia una pero me es difícil llegar a una conclusión tajante porque ambos tipos de puritanos con las dos posturas porque había eso los dos tipos de puritanos dentro de la confesión las confesiones había hombres como Owen que interpretaba la seguridad de la salvación como un proceso lento como un proceso ascendente como el avión que se va levantando poco a poco poco a poco hasta que llega a su proceso como dice el proverbio como el sol que va avanzando hasta que el día es perfecto así que y a Owen entonces Owen está diciendo aunque no llegues a esas experiencias puedes tener plena certeza por los medios de gracia pero otros como John como Thomas Goodwin y Alexander Conry creían en una certeza que ibas avanzando ibas avanzando y tenías una experiencia y subías y después avanzabas un poco más un poco más hermanos Thomas Goodwin un hombre reformado hasta los huesos o sea con esto quiero enfatizar que no eran hombres dados a lo que hoy en nuestros días se dice ser el espíritu o sea no eran carismáticos en otras palabras pero Thomas Goodwin a pesar de ser reformado hasta los tuétanos hablaba tan continuamente de experiencias privadas e íntimas en la oración ya sea cualquiera tu interpretación o lo que creas que la confesión enseñe lo que era claro para todos ellos es que la palabra de Dios tenía permanencia en la seguridad de la salvación miren lo que dice un hombre llamado Abdias Abdias Sedgwick las experiencias son buenas en animarnos para futuros actos de fe quizá este hombre tenía la postura de Thomas Goodwin pero vean pero la palabra de Dios es todavía la base de la fe Dios puede obrar en el creyente en un tiempo de oración confirmándoles de manera extraordinaria como le pasó a Goodwin pero si no es a través de esas experiencias extraordinarias si puede ser a través del uso continuo de los medios de gracia el creyente madurará en la medida que sea diligente en estos medios el exponerse a la palabra en lo privado así como exponerse a la predicación pública la oración privada como congregacional el bautizo y la santa cena la comunión con los santos son medios por los cuales el creyente irá madurando el creyente irá madurando su palabra hermanos como lo hemos dicho es un medio indispensable para ser fortalecidos en la seguridad el ser expuestos continuamente a las promesas de Cristo escuchar su tierna disposición escuchar el amor paternal del padre su misericordia y las obras del Espíritu Santo es el medio por el cual creceremos en la seguridad de la salvación las ordenanzas o también llamadas sacramentos son las ayudas para nuestra débil fe las ordenanzas son señales divinas que nos confirman sus actos eternos en favor a nosotros y estas multiplican nuestra seguridad miren lo que dice otro autor aunque Dios nos ha dado su promesa y nada puede ser más seguro que eso sin embargo él añadió sacramentos para señalarnos y confirmarnos su promesa esto ha sido las meditaciones de nuestras celebraciones de la cena del Señor por un largo tiempo hemos hablado continuamente que la cena del Señor aunque es un memorial es más que un memorial pregunta para aplicación pregunta para aplicación hermano no es la causa de tu falta de seguridad de salvación tu desprecio para los medios de gracia para el día del Señor y la iglesia de Cristo si ahí es el lugar donde se dispensan los medios para fortalecernos no es entonces nuestro menosprecio a ellos por lo cual el Señor no obra en nuestros corazones además de esto la ferviente oración atendamos considerablemente las ordenanzas de Dios pero seriamente oremos que cada una de esas ordenanzas añada bendición a nosotros hermanos antes de pasar al último punto es importante recalcar en esto los medios de gracia son un medio de gracia porque el Espíritu Santo los bendice o sea eso no es un 10 pasos para mejorar tu seguridad de salvación haz paso 1 ve a la iglesia paso 2 ora en tu casa paso 3 lee tu Biblia en privado paso 4 devocional familiar paso 5 oración miércoles paso 6 cena del Señor esto no es un 6 7 pasos para tener seguridad de salvación cada ordenanza si va a ser de bendición para nuestras vidas será porque el Espíritu Santo la haga crecer así que cada vez que oras en privado buscando tu seguridad o lees tu Biblia en privado para crecer en tu seguridad lo haces lo haces dependiendo del Espíritu de Dios no lo haces con una actitud arrogante diciendo leeré y haré esto y obtendré lo que deseo sino pidiendo al Espíritu de Dios que tenga a bien bendecirlo punto 4 ya hemos visto como crecer como crecer en la seguridad de la salvación utilizando los medios de gracia lectura de la palabra exposición a la palabra predicada oración privada familiar congregacional la práctica de los sacramentos como el bautizo y la santa cena la comunión con los santos y demás ahora tengo que decirte que esto no es un si quieres o prefieres mi hermano pues busca la seguridad vean como dice la confesión y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme el llamamiento y elección es un deber es un deber el creyente tiene un llamado para toda la vida hacer uso diligentemente de los medios de gracia para crecer en mayores grados de seguridad de salvación eso incluye esto incluye esto incluye a los que dudan y a los que no dudan vean como dice Efesios 17 Efesios 3 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios Pablo dice a los Efesios es su responsabilidad crecer en su conocimiento de Dios para que estén más certeros de la anchura de la profundidad de la longitud de la altura del amor de Dios hermanos es nuestro deber crecer y madurar en esto ya se nos ha dicho como hacerlo palabra oración sacramentos esto debe movernos para buscar la seguridad de la salvación y crecer hermanos hermanos muchos cristianos experimentan un mínimo de la seguridad y piensan que eso es lo normal en sus vidas pero Efesios nos recuerda que eso no es lo normal hermanos quien puede decir aquí que avanza día a día en el conocimiento del amor de Cristo que conoce la anchura la altura la profundidad de su amor quien ha navegado por ese mar de tal manera que ninguna isla ni metro cuadrado del mar del gran océano ha quedado escudriñada quien puede decir eso escudriñado cada coral cada arena cada gota de agua del infinito amor de Dios quien puede decir eso por lo tanto es nuestro deber esforzarnos en conocer su amor para con nosotros miren lo que dice este no fue un puritano este fue un post reforma un autor después de la reforma dice lo siguiente nosotros creemos que el descuido fíjense esto hermanos yo espero que esto llegue al corazón nosotros creemos que el descuido práctico del privilegio y deber de tener seguridad vean esto es por no exagerar la causa y el efecto de un estado pobre y falto de vigor en la religión entre nosotros que opina el cristianismo pobre y sin vigor es de es debido a que no tomamos el privilegio y no nos hacemos el deber de buscar mayores grados de seguridad de salvación que opina yo creo que es así sabes por qué por lo que dice el apóstol pablo el amor de cristo me constriñe el amor de cristo me empuja me mueve me impulsa me agita es conocer y estar más certeros del amor de cristo del amor del padre del amor del espíritu lo que moverá al cristiano a enfrentarse a volverse devoto a dios con todo su corazón ok ya hemos visto las cosas que son necesarias para cultivar la seguridad cuáles son los medios de gracia ya hemos visto que el tiempo es algo indispensable para ir creciendo y abonando en esta área y ahora vimos que es un deber sabes pero no quiero terminar así porque ya es suficiente saber que es un deber no es verdad si el señor lo manda lo vamos a hacer pero quiero poner delante de ustedes lo que la confesión pone delante de nosotros y es los frutos las bendiciones de estar seguros de nuestra salvación ve lo que dice la confesión y por eso es deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección vean esto para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia que son los frutos propios de esta seguridad paz gozo amor gratitud fuerza alegría y obediencia son los resultados de los que crecen en seguridad de salvación hermano en otras palabras quieres quieres vivir más para el Señor quieres ser más devoto a Dios quieres ser más entregado a Dios no empieces diciendo ah entonces ahora me meteré aquí me meteré aquí me meteré acá no vea la escritura vea el aposento en oración y ruega que el amor de Cristo sea más real para ti y entonces como algo natural tu corazón se querrá entregar a Él como algo natural tu corazón se querrá entregar a Él miren lo que dice 2 Timoteo perdón es Tito 2 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras vean lo que dice Romanos 14 Romanos 14 versículo 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo versículo 15 capítulo 15 versículo 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo hermanos los frutos de la seguridad es entrega a Dios una vida piadosa es el resultado de un hombre que goza de la seguridad de la salvación una vida devota a Dios dijo un puritano la seguridad hace las aflicciones ligeras las largas aflicciones cortas las aflicciones amargas dulces y hace al creyente vean esto más movimiento que conocimiento más obra que palabra más vida que labios más mano que lengua es la seguridad lo que puede mover al creyente a entregarse plenamente al Señor concluye la confesión con un fruto de la seguridad de la salvación que refuta al catolicismo romano si ustedes saben dice el catolicismo romano que no todos deben gozar de seguridad para que no se hagan negligentes en sus deberes y así entonces pequen dice si los creyentes gozan de seguridad entonces pecarán porque no van a dudar pero vean lo que dice la confesión es contrario lo que pasa así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la desilusión al pecado aquel que es más asegurado tiene más poder del Espíritu y mientras el Espíritu Santo sea más fuerte en alguien más santidad y frutos y la gracia habrá cuando un cristiano por el otro lado camina en descuido no es regularmente porque tiene mucha seguridad de salvación sino porque tiene poca seguridad de su salvación así que para vivir como agrada al Señor es necesario buscar esta seguridad y cultivarla por los medios establecidos por Dios oremos por el otro lado por el otro lado Gracias por ver el video.